¿Qué tal amigos? Mi nombre es Jorge Castaño, residente en la ciudad de Manizales. Quiero compartir con ustedes un poco de lo que es mi trayectoria a nivel musical, percutivamente hablando. Al referirme a la percusión, se refiere uno a las congas, instrumentos de folclor, como alegres, como tamboras, solamente, solamente me he dedicado a aprender percutivo. Música Estamos en unos talleres con un muchacho que se llama, le dicen Papo, es de Cuba, y el loco nos enseñó algunos truquitos para poder tocar bien. Inicio a la edad de 16 años, a nivel de chirimía, una chirimía formada en el colegio INEM, de acá de la ciudad de Manizales, empiezo por lo que son los brillos, Guiro, Guachelata, Maracas, esos brillos me dan la oportunidad de conocer mucha gente que me ayuda a apasionarme más y más a nivel percutivo. Después iniciamos una labor muy bonita, y tenemos la oportunidad de viajar a la ciudad de Pereira, donde tocamos con la orquesta Nandú, también tocamos con la orquesta Arcoiris, nos dieron la oportunidad de grabar unos discos, cuatro discos, con un grupo cristiano de acá de la ciudad de Manizales, con un muchacho que se llama Samuel David Guapacha, un pianista espectacular, y él me dio la oportunidad de estar tocando con él, en la ciudad de Manizales, tuvimos oportunidad de ir a tocar a conciertos, en la ciudad de Pereira, con el señor Arturo Giraldo, estuvimos tocando con él, él es muy reconocido a nivel cristiano, y también ustedes se acuerdan de él, de un tema musical que se llamaba Cantaré, de la orquesta Los Farallones, él tocaba con ellos, aún en sus ratos libres, él también todavía toca algunas veces con ellos. Hemos tenido la oportunidad de viajar también a la ciudad de Medellín, donde pudimos tocar con el Combo de las Estrellas, con Jairo Paternina, este gran cantante ya fallecido, estuvimos tocando en los años 88, años 90, por allá en la ciudad de Medellín, conocimos gente a nivel muy, 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 muy desarrollado, en cuanto a lo que es el tema percutivo, que enseñó que más que el aprender y el aprendizaje de una técnica es el aprendizaje del amor por el arte, por lo que usted está haciendo, amar apasionadamente lo que está haciendo. En este momento me considero una persona muy apasionada de la música, me encanta lo que es el tema de la percusión, el cuento de la percusión me apasiona tenazmente, me encanta lo que es el folclor colombiano, a veces por razones de tiempo, no me dedico tan de lleno, pero sí me fascina, me fascina terriblemente, o tenazmente, el folclor colombiano. Las congas es el instrumento donde me he dedicado un poco más a adquirir la técnica, a sacar nuevos sonidos, a jugar con el cuento de los cueros, me apasiona muchísimo la salsa, me encanta lo que es la salsa de antaño, aquella salsa que fue formada por el corazón mismo de las personas, que empíricamente se formaron, al igual que yo. Mi trayectoria musical ha sido totalmente empírica, sonidos, temas, toques, siempre ha sido empírico, me invento sonidos, me invento sonidos que a la larga los puedo introducir y meter en el tiempo que me marcan en determinado la música o en una canción. En la ciudad de Manizales me dieron la oportunidad de tocar con una orquesta que se llamaba Keos. Esta orquesta era muy dada a lo que es la cumbia y sones muy, muy, muy latinos, como el merengue, todo esto, y eso me ayudó a perfeccionar mucho, mucho, mucho más la técnica que ella estaba manejando. Y así, en el transcurrir del tiempo, tenemos y aún tenemos la oportunidad de estar tocando con alguien y echar para adelante y amar, amar mucho lo que estoy haciendo, querer mucho lo que estoy haciendo y en especial la salsa y las congas. Bueno amigos, así quiero darle los agradecimientos a este prestigioso programa llamado Sal Sabor por darme la oportunidad de mostrar un poco de lo que se hace por la música, por lo que nos apasiona tanto, como es este género de la salsa. Quiero agradecerle a este programa porque a través de él se puede mostrar que aquí en la ciudad de Manizales hay gente buena que hace cosas buenas, grandes, maravillosas y magníficas. Y de exportación, ¿por qué no se puede decir? Gracias a este programa, Sal Sabor, continúen viéndolo y por todo, por todo, que Dios me los bendiga.